estas trampas de ratones yo la compré en ebay y son una trampa mira ahí hay un ratón ahí cayó uno uno pequeño que no los lastiman si tiene para que le dé aire para que pueda respirar él está incómodo ahora está mirando todo lo que da so cute pero no los mata este esas trampas de pega eso es una crueldad les rompe los huesos es horrible hacerle eso y las de metal imagínate que los explota y el veneno que los explota lentamente es una crueldad esto es un ser vivo un ser viviente que tiene un sistema nervioso y siente dolor como nosotros y tiene los mismos órganos y bota sangre al punto que los laboratorios lo usan para hacer la medicina para los seres humanos tanta crueldad innecesaria pero eso es que somos lo mismo animales y lo mucho que nos parecemos la especie humana al ratón al mono al gato al perro lo único que ellos son más compasivo y mejores que nosotros bueno aquí está está que él está dentro y lo voy a soltar la hora y está le voy a enseñar cómo es yo compré dos este lo abres aquí es como la de los gatos grandes ahí se quedó el platito pinchado aquí le puedes poner como algo de comida yo es la verdad que ya no les pongo nada entran como quiera automáticamente y no sé que me pase que lo estoy poniendo mal ok 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 se pone así para atrás esta puertita la abres y le vas a poner comida o qué sé yo la pone bien para atrás que quede bien ajustada aquí está la abertura esta y cuando el animal entra que toca acá adentro acá adentro ese platito esto se cierra déjame abrir por el otro lado ve se cierran ahí esto pincha y cuando toca el platito allá adentro este se cierra y quedan ahí ahora lo voy a llevar afuera antes que mi gata lo coja y lo voy a soltar lo malo que no tengo no tengo este ahora yo afuera le saco esto esta puertita y lo dejo salir lo dejo irse es un ser vivo y recuerde que el ser humano es asqueroso y le dan tantas enfermedades y tiene sexo con todo el mundo y tantas cosas que hace que los animales no hacen eso antes de criticar más asco me daría tocarte a ti un desconocido y esta es mi demostración ya le dije no lo voy a abrir aquí porque se sale aquí en la casa pero lo que pasa es que mi celular está bajito de batería y no me va a ayudar mucho allá afuera no voy a poder grabar porque no tiene flash cuando está bajito de batería no voy a poder grabar afuera al soltarlo pero ya si hay una próxima vez yo grabo cuando lo suelten como como eso pero pero nada va a ser fácil es le voy a remover esta y él sale por ahí cuando esté allí en los árboles frente a mi casa y eso es todo bye 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 bye